Este es el grupo Rápaga, muévete para un lado, para el otro, para un lado va Aguita, sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Aguita, sobre tu cuerpo mucho más ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? El sol me está batando, tu cuerpo quiere más Mío, lo que esté bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios, saber que tú me das Quiero tenerte a mi lado, y poderte no bailar Esta aguita de verano a ti te gustará El ritmo en el verano, por lo que sea Aguita, sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Aguita, sobre tu cuerpo mucho más ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Aguita para ti El sol me está batando, tu cuerpo quiere más Mío, lo que esté abierto, no me puedo controlar Esta aguita de verano a ti te gustará El ritmo en el verano, por lo que sea Aguita, sobre tu cuerpo al bailar Me desespero al bailar, sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero Cómo te quiero Tu cuerpo mojado, caliente Tu cuerpo mojado, ardiente Agua, 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 Sergio Agua, 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 agua ¡Muchísimas gracias!